Hoy le pido al sol, me otorgué el derecho a la libertad Me dé un pedazo de cielo, para con mis manos poder alcanzar Todos en pie de lucha, ya lo sabrán, digo adiós a mi pueblo, ¿qué más me arrebatarán? Lejos de un grito en silencio, mi vida dispuesto a sacrificar Condenado en un juicio siniestro, mi cuerpo líder de bautizados será Anocheció mediodía, hasta el final, las cruces sobre los templos, me avisarán Pido a las estrellas, si mi destino es volar junto a ellas Hagan de mis compañeros, el cielo, el sol y praderas Pido a las estrellas, si mi destino es volar junto a ellas Hagan de mis compañeros, el cielo, el sol y praderas Pido a las estrellas, si mi destino es volar junto a ellas Pido a las estrellas, si mi destino es volar junto a ellas Hoy llora el pueblo de ausencia, un viejado por siempre se recordará El tiempo no pasa en silencio, mi sangre la historia la reclamará Mi cuerpo me cae abatido ante su mirar Rompiendo cadenas de muerte, mi alma el sol volverá Pido a las estrellas, si mi destino es volar junto a ellas Hagan de mis compañeros, el cielo, el sol y praderas Pido a las estrellas, si mi destino es volar junto a ellas Hagan de mis compañeros, el cielo, el sol y praderas